Hola amigos, llegaron estas zapatillas. Vienen despegadas las puntas, el talón y también. Vienen gastados de los lados, la malla se desarmó. Traen unos adornos de refuerzo, pero acá no tienen. Así que yo pienso que le vamos a hacer unos adornos acá, porque acá también está gastado. No está roto todavía, pero se ve un desgaste aquí. Donde hay desgaste hay que poner un trozo de cuero. Esa es la arregla que le tengo que hacer. Yo ya empecé a arreglarla, ahí le hice una costura. Le apliqué pegamento y le hice la costura. Acá atrás voy a hacer lo mismo. No está teniendo despegado esto, pero vamos a hacer lo mismo que esta otra. Para empezar se necesita hilo encerado. Con la herramienta que le enseñé a hacer. Esta es para una hebra del hilo que se saca de acá. Aquí se separan dos hebras. Y esta se vuelve a separar en dos más. Esto es para que vean que el hilo se separa en dos hebras, ¿ven? En dos hebras, después se separan dos más. Sacamos cuatro hebras de este hilo encerado. Acá tenemos la hebra que vamos a ocupar. Yo les voy a mostrar cómo lo hago. Tocamos y se sigue despegando. Tenemos que pegar más cantidad de goma. Está firme hasta ahí. Entonces lo que hago yo es aplicar pegamento. Hay que retirar las plantillas. Y empezar a coser. Empezamos a coser con la hebra fina. Tienen que ser crochet finos para poder coser la punta y no se rompa. Con el pegamento fresco se va a ir sellando esto. Esto es lo mismo que hice en la otra zapatilla. Que se las mostré. No sé si apreciaron la costura. Con las luces donde es blanca se... Bueno, yo no la veo. No sé ustedes. Ahí me van a ir diciendo los que me quieran hablar. Hay que ir mirando para ir aprendiendo, amigos. Esto no lo enseñan. No lo enseñan todos los maestros. Tampoco lo saben hacer. Así que yo sabía que hago los crochet. Así que aprovechen que estoy en el canal mostrándole como hago el trabajo. Es pequeñita la costura. Es cortito lo que estoy haciendo pero igual es demoroso porque son costuras chicas. Ahí me quedo mal. Tengo que empezar un poquito más de acá. Voy a acercar un poquito, ¿verdad? Porque vaya en venta. A ver qué parece. Ya va a ser la mitad de la punta. Si esto lo pegan igual se sigue despegando. Los pegamentos de la fábrica no son los mismos que usamos nosotros. Entonces es más difícil limpiarlo. Y si no lo quieren coser hay que pegarlo nuevo. Pero... hay unas técnicas para pegarlo. Hay que prensarlo. Echarle pegamento y prensarlo. Hay un olvidón donde ya les he mostrado como lo hago. Con las cámaras de bicicleta. Le hago presión en la punta y se sellazo. Aquí voy a cerrar. Siempre hay que cerrar la costura para que no se desalga. La primera y la segunda y la segunda costura. Vamos a sacar la bebera para afuera para cortarla. Es más cómodo. Y terminamos. Y te cosí a la punta. Ahora vamos a coser el talón y de igual manera se aplica el pegamento. Hay partes que están firmes y estas que se soltaron. Este crochet es distinto. Ahora es para abrir un cerrado pero para una hebra. buscamos un punto donde coser no lo vamos a coser toda la pura parte de atrás ni más. Para darle firmeza al talón. Este hilo más grueso que es el que cosí la punta. Es la mitad del hilo encerado. Estas son un poquito más largas. El crochet también es más grande. Siempre seguimos la línea de la orilla. El pegamento fresco se va prensando y se va sellando después solo. La buena resulta echar pegamento y coser al mismo tiempo. Queda muy bien el pegado. Lo prendí haciéndolo con las cámaras de aire cuando las coso. Como no se puede pegar pero el PVC la une. Uno va aprendiendo a medida que va haciendo cosas distintas aprende. Aquí ya pasamos la mitad de la costura que vamos a hacer. Ahí está fresco. Lo echamos antes el pegamento pero se va secando. Entonces la vamos a aplicar una guatita más. Para que cierre bien la costura esta. Tienen que tener esas botellitas para que apliquen el pegamento. Es más cómodo. Para que no chorrean tanto. Es más duro esta parte porque está el contrafuerte. Hasta ahí debemos que llegar donde empieza la pieza negra. hay que ir viendo para que queden iguales las costuras. La plantilla hay que sacarla siempre porque pueden quedar cocidas y no la vamos a sacar después. Después se coloca nada. vamos a cerrar vamos a cerrar cerramos con dos costuras vamos a tirar vamos a tirar la de la para afuera cortarlas dos al mismo tiempo vamos a tirar las dos al mismo tiempo fuerte solamente el parche bueno no es parche hay un adorno que hay que hacerle aquí el otro está peor porque voy a hacer romper la pelución toda esa parte voy a buscar un culito ahí se lo voy a mostrar que lo voy a hacer para hacer el adorno yo voy viendo probando el culito así como se ve imaginando que le puedo hacer voy a cortarlo así no más voy a ir probando ustedes pueden hacerlo con papel para no perder el cuero más chico hay que hacer tengo acá una forma que se le vea bien puede ser esta misma pero con curva esta misma cuando ya tengan listo el cuero tienen que adelgazar las partes de la orilla damos firmeza al medio no más doble que orilla se adelgaza antes de pegar este adorno podemos hacer la marca de la costura con el mismo crochet si quieren una línea y van picoteando esto mira tiene que pasar por el otro lado aquí estamos haciendo la costura estamos marcando para después coser no salga más fácil vamos a hacer vamos a hacerlo todo porque esta orilla viene con doble costura reforzada y no la quiero descose no la vamos a dejar así no la vamos a dejar así está lista para la costura lo hacemos con el crochet o los amigos que tienen máquina lo hacen con máquina no sé cómo les va a quedar porque la aguja es más gruesa que los crochet estas son cositas finas este es del otro pie esta vendría siendo la del pie vamos a aplicar pvc pueden pegarlo con pvc o con una brex con el pegamento que ustedes conozcan tienen que irse bien para abajo para que no nos quede abierto viene pegadito la pieza vamos a aplicar aire un minutito con volumen alto y se seca rápido con el cuchillo metimos hacia adentro el cuero lo que se pueda nada más porque veis la costura para que quede pegadito al otro cuero y este día listo voy a dar la costura vamos a empezar la costura el cuchillo que hicimos vamos cosiendo y esto voy cosiendo bien apegadito a la otra pieza de cuero bien apegadita la malla que no queda abierta esa parte aquí vamos terminando el adorno este es un adorno bien sencillo que le hice como ustedes han visto a veces es algo más complicado depende del modelo de la zapatilla se hace el diseño aquí estoy cerrando unas tres costuras por lo menos para que no se suelte ya estaría lista esta zapatilla me corto un hilo vamos a hacer la otra está listo la zapatilla amigos adornos a los lados costura de la punta talón está listo para la entrega 4 5 7 8 9 10 Gracias por ver el video.